Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar este bote de plástico y le vamos a dar una decoración navideña. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con alguna imprimación. Puedes utilizar gesso o imprimación todoterreno. Vamos a utilizar gesso o imprimación porque la superficie de plástico es una superficie muy difícil, no porosa, en la cual es muy difícil adherir pintura o cualquier otro producto. Así que primero una capa de gesso o imprimación todoterreno. Para decorar el bote voy a utilizar porcelana fría casera, de la que siempre suelo utilizar, de la cual en el canal tenéis la receta. Se llama pasta tipo polimérica y os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo de cómo podéis hacerla. Es muy barata, es muy fácil de hacer y como veis, muy manejable. Voy a utilizar este molde fino y para que no se pegue voy a poner un poquito de harina de arroz y la voy a esparcir con una brocha. Voy a hacer una bola con la porcelana y la pongo en el molde. Y ahora la voy a ir aplanando con el rulo, con una botella, con lo que tengáis. Extiendo la masa más o menos hasta tener la medida aproximada de la tapadera del bote, ya que eso es lo que voy a forrar. Ya la tengo más o menos extendida y la voy a levantar. Fijaros que no se pega nada y ya ha quedado la marca que tenía el molde impresa en la porcelana. Fijaros qué bonito el dibujo. Para pegarla en el bote voy a poner cola blanca y la voy a extender muy bien para que la porcelana fría se quede pegada sobre el bote. Una vez tengo la cola blanca extendida, coloco encima la porcelana fría. Y ahora con mucho cuidado voy quitando el sobrante. También voy acomodando con los dedos para que el borde quede más o menos liso. Le voy dando con los deditos para que no quede ningún resalte. Aplanamos con cuidado muy suavemente para que la porcelana, quede bien ajustada y no quede ninguna burbuja de aire. En el caso que no tengáis molde vais a forrar el bote con hojitas de navidad. Y se hacen de la siguiente forma. Como veis en la imagen es muy fácil. Simplemente cortamos el borde como estáis viendo y luego marcamos los nervios de la hoja. Con estas hojitas vais a forrar el bote. Entre hojita y hojita podéis incluir unos circulitos o bolitas de estas así que van entre las hojas. Con un montón de hojitas y bolitas podemos forrar el bote entero. Bueno, ya os he explicado cómo hacerlo si no tenéis molde, pero ahora vamos a continuar con el molde. Os dejaré el enlace a donde yo compré este molde y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vamos a hacer un churro gordito alargado y lo vamos a aplanar en el molde. Una vez aplanado y hemos cogido casi todo el largo del molde, lo levantamos. Ya sabéis, previamente tenemos que poner harina de arroz. Y ahora lo vamos a recortar. Vamos a cortarlo más o menos que quede a la misma anchura por arriba que por abajo. Respetamos también por la parte de arriba los adornos. Es decir, vamos a ir recortando las flores para que no quede recto. En la parte de arriba, en la parte de abajo sí. Hacemos un corte recto, pero en la parte de arriba respetamos las flores. En el lateral también voy a ir recortando las flores. No voy a hacer un corte recto ya que después tendré que integrarlo con otra tira igual que esta porque con una sola tira no me va a dar para cubrir todo el borde del bote. Lo voy a pegar también con cola blanca. Os debe quedar algo así, ¿veis? Lo pegáis, lo ajustáis con la mano y al lado pegáis otra tira igual, ¿veis? Y bueno, si lo vais a hacer con hojitas, si no tenéis el molde y lo vais a hacer con hojitas navideñas, pues simplemente ir acoplando una hojita al lado de la otra y hacer un montaje en la parte media-baja del bote. Ya se ha secado la porcelana, como podéis ver, y lo vamos a pintar con un azul tirando a gris. Un azul vintage muy bonito de pintura a la tiza. Vamos a pintar con este color la tapadera entera y del bote solamente la zona donde está la porcelana fría. La otra parte la vamos a dejar en blanco para el decoupage. Ya se ha secado el bote y ahora vamos a pintar la zona que dejamos en blanco con pintura a la tiza de color blanco. También puedes hacerlo con pintura acrílica, ya que habíamos puesto previamente una base de gesso o imprimación. Voy a recortar y a definir muy bien la zona donde está la porcelana fría, ya que por algunos lados me he salido. Así que esa zona tiene que ir bien recortada. Con pintura acrílica en color dorado y la técnica del pincel seco voy a dar unos reflejos en la parte donde está el azul. Como ya sabréis, la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo. Dejar muy poquita pintura y pasarlo muy suavemente sobre la pieza para que quede solamente un pequeño rastro en la superficie. Pinceladas muy suaves, sin apretar el pincel. Solamente lo pasamos por la superficie de la porcelana fría para pintar los resaltes, los relieves, sin incidir en los huecos. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Voy a recortar las bolitas de navidad para decorar el trabajo. Voy a humedecer el contorno y lo voy a ir rompiendo para decorar el trabajo con estas bolitas. Estoy utilizando un pincel con depósito de agua con el cual voy humedeciendo el contorno y rompiendo la servilleta. Ya sabéis que a la servilleta hay que quitarle las dos capas blancas que trae y nos quedamos solamente con la capa decorada. Yo voy a utilizar esta servilleta navideña de bolitas pero tú puedes utilizar la que te guste. Ya tengo la servilleta preparada y para pegarla voy a utilizar pegamento para decoupage. Con un pincel ancho y plano voy a pegar la servilleta. La coloco en su sitio y voy dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta misma forma vamos a ir colocando todas las bolitas de navidad. Asegúrate de usar un pincel ancho y plano ya que es muy importante la herramienta que utilices para hacer decoupage para obtener buenos resultados. Con la misma pintura azul que utilizamos para pintar la parte de abajo y la técnica del pincel seco vamos a decorar la parte de arriba. Como la servilleta tenía un fondo muy parecido nos va a quedar genial. Pintamos como una especie de líneas pero con muy muy poquita pintura y un pincel de cerdas duras. Siempre tenéis que buscar la forma de integrar la servilleta que estéis utilizando en el trabajo. Si por ejemplo es una servilleta de color utilizaremos el color de fondo de la servilleta para pintar el fondo de nuestro trabajo. Para remarcar el contorno de las bolas voy a utilizar este pegamento con glitter dorado que le va a dar un toque de brillo. Si no tenéis este producto podéis hacerlo con pintura acrílica dorada. También podéis hacerlo con un poquito de barniz y purpurina por encima. Voy a ponerlo por el borde también de la porcelana fría. Me gusta mucho utilizar el glitter o la brillantina, la purpurina en los trabajos navideños. Ya es que le da muchísima alegría y un toque muy festivo. Con la misma pintura azul voy a pintar una sombra en el lateral de cada bola, pero la voy a poner un poquito aguada a la pintura. Para que sea una sombra tenue, no sea un parche azul, sino que sea una sombra degradada. Estos pequeños detalles le dan personalidad al trabajo. Como las bolas me han quedado muy planas, voy a darle un toque de tinta en spray, que es como una especie de acuarela para darle color. Esta pintura es semi-transparente, así que va a quedar muy bonito sin tapar los detalles de la bola. Ahora sí, ya tienen todas las bolitas color, ya es otra cosa. Y como toque final le voy a dar una capa de barniz. Una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro botecito navideño terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto amigos!